¡Escucha eso y dicen! Oye, así que me gusta a mí bailar merengue siempre, siempre Como una nena que mueva el cuerpo con mucho swing Baila, 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 merengue causa que a tu energía es positiva Hasta la música más explosiva Me traigo a ti para que lo bailes En la playa, en la disco En la playa, en la disco Baila conmigo Agachadito Baila conmigo Agachadito ¡Escucha eso y dicen! Oh, 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 caca, baby 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 Oh, ¿qué pasó? No, no, es que me tiene loco desesperado Un lado a otro ya no soporto esta situación Yo fui mirando poquito a poco y cuando la vi que estaba muy cerca me sorprendí Y le dije Vi llegar una chica que meneaba la cadera, hey, si tú la vieras, eso es, hey, hey Oye, sé que me gusta mi bala, merengue siempre, siempre, siempre Con una nena que mueva el cuerpo con mucho sin baila, baila, baila Merengue Caos saca tu energía positiva, hasta la música más explosiva Que me traigo a ti para que lo bailes en la playa, en la disco En la playa, en la disco Baila conmigo, agachadito, baila conmigo, merengue Caos Oye, como tú y sales en merengue, Caos es la música que me gusta a mí Vamos todo el mundo, agarra tu pareja, de la cintura, de la cadera, moviendo tu cuerpo Agachadito, 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 agachadito Eh, 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 uo, baila conmigo, eh, 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 uo, merengue Caos Eh, 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 uo, baila conmigo, eh, eh, uo, merengue Caos ¡Histeria, histeria! Baila conmigo Agachaíto Baila conmigo Agachaíto 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 Aguilye ¡Como bebé! Baby